Vida perdida, vos sois lo que decían Mi mente está en cualquiera cuando ambas pasan los días Nada es fácil para mí, la oscuridad se acerca a mi corazón Y si llegas temo a perder la razón Y no sabes quién soy, desde que me era molestado Me llamaban raro, solo soy yo nomás Y ni siquiera estoy tachado Agarra mi mano y vamos más allá Donde las palabras y las personas no nos puedan lastimar Ven aquí, no Romeo, hablo en serio, soy sincero Sabes que se aguanta este denso dolor No he querido este momento, yo no soy el que decide Mi destino ya está escrito con tristeza y olvido Yo recuerdo mi dolor en esta cálida hoja Miro cada momento y yo no encuentro ni una forma De decir que vida digna este miedo en el momento Y seguir haciendo ayudar a encontrar el lado bueno Ya me da igual, yo que todo cambiará Digo la verdad, no soy el único con ganas de llorar Mi historia cambiará con esfuerzo y voluntad Pero tampoco creo que llegue ese de especial Porque todos somos diferentes, me comprendes En la vida de alguien que no sabe lo que quiere Con alguien que tiene todo y no ser al mismo ser Aunque vos y yo no somos tan diferentes al parecer Yo estoy cansado, hablar de la gente es en vano No ayuda en absoluto, solo quedas amargado Yo puedo entenderlo, por eso ya he pasado Pero veo más corazones tristes y apagados Solo soy uno más, en la ruta sin salida Esperando a impacientes encontrar una salida En la ruta más jodida que marcan toda la vida No sé aceptarlo, pero aguantaré mis heridas Esta vida está llena de caminos Esperándose recorridos por un desconocido Como ser común en este mundo tan jodido Sabiendo que poco a poco quedaremos extinguidos La codicia y la avaricia nos tienen atrapados Con un cuerpo que le llaman ser humano Ya estoy cansado de mirar por otro lado Ya sé que nada de esto ha pasado Vamos hermano, sé que tengo que aguantarlo Pero es difícil, no me siento acompañado Aunque sé que todo es lo contrario, tengo que aceptarlo El cariño de todos me mantiene a salvo Sé que solo siento tristeza en mi cuerpo Y todo lo que me dan es calor No sé cómo termine esta historia Pero sé que todo será mejor con un poco de amor Así que solo estoy en ADRO też Luego solo estoy en ADRO No hablo no escuchar C economically en ADRO Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.